Hola, espero que todos se encuentren súper bien, les doy la bienvenida. Mi nombre es Claudia y hoy vengo con un colaborativo para el regreso a clases para que vayamos súper recargados. Yo ya no voy a clase, lamentablemente, pero siempre recuerdo la época de comprar todo el kit escolar, así que Nali Marce y yo nos reunimos para montar este colaborativo Nail Art sobre Kit Escolar. Espero que les agrade. En la caja de información van a encontrar el link al canal de Nali Marce para que vayan, visiten su canal y vean su video, porque es otra opción también súper chévere para poner en sus uñas, para plasmarla. Y pues nosotros lo hicimos en todas las uñas del decorado, pero si tú eres una persona mucho más discreta, pues puedes hacerlo en una sola uña, tomar una sola idea y hacerlo en una sola uña. Espero que te diviertas. Además, esto no es solamente para quien está en colegio, los de universidad, posgrado, las mamás que apoyan a sus hijos en el colegio, todas las profes de ruta, las coordinadoras de ruta, la profe de matemáticas, la profe de ciencias, la de sociales, todas. Bueno, espero que se animen. Aquí los dejo con el video y no se les olvide pasar por el canal de Nali Marce, que el video está precioso. Besos y muchas bendiciones para todos ustedes. Que Dios sea luz en este 2016 en su vida. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!